¡Suscríbete! Aguacate relleno. Pruébalo de churrasco, carne ahumada o chillo. 787-957-9840. ¡Líbelo, Dadín! Aquí estamos, sin amondada. Mira, Ale, primero que nada el teléfono es 787-313-1714. Para llevarle a Dadín para su actividad. Actividad, cualquiera que sea. Y empezamos la clase de payaso a finales de febrero. Bueno, vamos a hacer el miaja, vamos a hacer el miaja. Tenemos aquí un abanico de cartas, usted puede ver. Mira, podemos barajear, podemos hacer con ella 20.000 cosas. Yo le voy a mostrar que hay 52 cartas. Félix, mira, pégate ahí para que vea que no está haciendo trampa. No estoy haciendo trampa aquí. Para que vean. Digo un poquito nada, pero no estoy haciendo trampa. Ok, ahí está. Ya usted ve que mire, podemos hacerle así a las cartas. Y hacemos así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a picarla por la mitad y ponga la otra mitad acá. Por la mitad. Ahí. Y ahí está, ok. Ahora usted me señala cualquiera de las dos. Ajá. Esa, ok. Vamos entonces a hacer una cosa. Voy a coger este paquete. Sí. Y yo le voy a adivinar la cuarta carta de ese paquete. Tú vas a adivinar la cuarta carta. Mira cómo lo voy a hacer. Voy a mirar simplemente las de acá. Voy a mirar aquí y ya yo sé cuál es la cuarta carta de ese paquete. Sí, si lo hace queda bueno. Esa sí que me gusta. Dale. El tres de florecita. El tres de florecita. La cuarta carta. Una, dos, tres y cuatro. ¡El aplauso para David! Increíble. Increíble. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos rápido. Venimos rápido. O gana el DJ.